¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos y estar con todos ustedes hoy en este siguiente video desde California, en este día especial, gracias amigos por su linda compañía, gracias por su amistad, gracias por darle like y gracias por suscribirse. Bueno, en vista de todos estos ratas que han estado en contra de López Obrador y esto de la reducción del presupuesto para el dos mil diecinueve, principalmente cuidando de que ya no existan moches, hablando de este tema y en referencia a este tema, vamos a hablar del gran negocio amigos de Aquiles Córdoba, el criador amigos, el criador de la mafia llamada Antorcha Campesina, vamos a hablar de de del verdadero negocio que está detrás de esta institución, de esta institución llamada Antorcha Campesina, si se le puede llamar así, el verdadero negocio que llevan a cabo estos buitres, que al final de cuentas esos son buitres, vamos a hablar de eso, de sus grandes ganancias y de cómo lejos de ayudar al pueblo, lejos de ayudar al verdadero campesino, lejos de ayudar a aquel campesino a cuidar sus parcelas, a hacerlas productivas, lejos de eso amigos, solamente Antorcha Campesina se dedica a saquear, se dedica a hacer desmadre y medio, al servicio amigos, al servicio de quién creen ustedes, si, del maldito PRI, de esta institución que por tantos años amigos, nos ha estado poniendo el pie encima y ha querido acabar con la verdadera democracia de este nuestro país durante tantos años, estuvo, ahora sigue por allí arrinconada, defendiéndose, por allí todavía protestando, por allí todavía haciéndola de emoción, en contra de la cuarta transformación del cambio, de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Bueno amigos, el verdadero negocio de Aquiles Córdoba, el verdadero negocio de Antorcha Campesina, es amigos, tomar terrenos, sí, tomar terrenos, quitárselos a aquellos que según ellos los tienen abandonados, vamos, si usted es un señor que tiene un terrenito amigos, un terrenito baldío, que lo tiene allí guardado para alguna inversión en algún futuro, ya que como todos sabemos, el terreno pues va agarrando valor año con año, bueno, si usted es un señor que tiene sus dos hectáreas por allí guardaditas y como les vuelvo a repetir, pensando en el futuro de ustedes, sus hijos, heredarlo, ex cosa, y tiene sus arbolitos pues allí plantados, va usted los riega, los atiende, pero en fin, un terreno que no tiene casa, que está allí pues sin construcción, los antorchistas amigos, sí, los ratas antorchistas, lo toman y empiezan a llegar, empiezan a poblarlo, se unen amigos, se unen como buitres, carroñeros, se unen amigos y lo despojan a usted de su terrenito, lo despojan, llegan a acuerdos, en algunas ocasiones llegan a acuerdos y en otras no amigos, porque si usted como dueño de su terrenito va y les quiere echar la policía, los quiere demandar y quiere defender su propiedad, olvídese, eso no va a pasar, ¿por qué? Porque las autoridades, por lo menos las que estaban antes, pues estaban coludidas al maldito PRI, y ustedes saben, PRI y policía, lo mismo, igual que gobierno, así que aquel señor que era invadido por los malditos antorchistas, ya, ya se olvidaba de su terrenito, se olvidaba de sus hectáreas, porque así son los dirigidos por Aquiles Córdoba, toman un terreno, lo habitan, lo, pues, lo arreglan, lo ajustan, le ponen calles, mandan a poner energía eléctrica, se unen para poner agua, se unen para todo esto, ahí viven, ahí ponen sus casitas temporalmente, después poco a poco las empiezan a ir arreglando, les ponen tabique, cemento, en fin, lo empiezan a habitar su terreno, pero por el momento se lo robaron, y se lo roban amigos, a la brava, se lo roban, o le dan una migaja por dicho terreno. Bueno, pasa un año, pasan dos años, pasan tres años, pasan cuatro años, y empiezan estos señores que usted ve aquí, a vender, a vender el terrenito, empiezan a vendérselo a otras personas, ya con la casita, ya con los servicios básicos, agua, drenaje, luz, porque claro, como el PRI, es el que dirige a la, a los de la energía eléctrica, a los de la ciudad, del agua potable, y todo esto, pues obviamente, les mandan poner todos los servicios, pues bien, porque los presionan torcha campesina para sus propios beneficios, para hacer el negocio, para hacer el business, sí, bueno, ellos terminan por apropiarse de su terrenito, y lo venden, lo venden, y después estos señores, ¿qué creen, amigos? Se vienen, y vuelven a hacer lo mismito, lo mismito, vuelven a tomar otro terreno, que ven solo, que ven abandonado, y lo vuelven a poblar, vuelven a hacer allí, lo mismito, que hicieron con este terrenito, sí, hacen lo mismo, y en este trayecto, pues, amigos, hay mucha lana, hay mucho moche, sí, porque los señores, amigos, los señores antorchistas, no crea usted que andan a guarache, no crea usted que andan a pata rajada, no, amigos, traen sus carritos, todos estos son negociantes, que en la vida real, en lo escondidito, tienen sus grandes casitas, amigos, sí, buenas casas, que han ido haciendo gracias a la ganancia, que les dejan, el robar en los terrenos, a aquellas personas que los tienen allí, pues, descuidados, o que los piensan tener para alguna inversión a futuro, sí, así, los señores antorchistas, realmente son unos malandrines, malandros, malosos, rateros, no les podemos llamar de otra cosa, porque se dedican, amigos, a a quitarle los terrenos, a venderlos, a negociarlos, después de que ellos, pues, se sacrifican en algo, porque viven aquí, en sí, ellos ni siquiera viven, le pagan a alguien más para que viva de arrimado, en el terreno, mientras ellos arreglan el problema, y mientras van construyendo en la propiedad, y sabe usted, de todos estos miles de, de, de antorchistas, pues, sale el billete para Aquiles Córdoba, sí, porque este zángano, pues, los condiciona, claro, es, es el líder, es el líder, quien mueve todo esto, el líder político, y este líder político es precisamente el que ha estado en contra de, de esto, del recorte presupuestal dos mil diecinueve, sí, amigos, ¿por qué? Porque al no tener fuerzas, el PRI, amigos, obviamente, antorcha campesina podría perder muchos recursos, mucho presupuesto, para vivir, para sus marchas, para sus plantones, para sus protestas, para sus banderines, para sus cohetes, para todo, amigos, para pagarle, a estos malosos, empleados, de los empleados de Aquiles Córdoba, que se dedican a saquear tiendas, a robar a la gente, a aprovecharse porque están amparados por el maldito PRI, en fin, esperemos que ahora, ya estando morena al frente, estos privilegios se acaben realmente, porque antorcha campesina ha vivido del privilegio del PRI, del gobierno, porque es la arma que el PRI tiene para, en tiempos electorales, hacer bulla, hacer escándalos, acabar con la democracia, amigos, sí, así es antorcha campesina, así que, dentro de esas personas que usted ve que andan marchando, como estas que vimos el fin de semana, que por cierto, ayer domingo ya se fueron de su plantón, allá en San Lázaro, cuando usted ve a estas personas, no pienses de que son pobrecitos campesinos necesitados, pobrecitos campesinos urgidos, no, amigos, a los campesinos, que supuestamente campesinos que usted ve allí, son los empleados de estos señores que tienen su casota, que mandan a sus empleados a vivir de arrimados en esos terrenos baldíos, en esos terrenos que han tomado ellos a la brada. Todos los campesinos son esas personas humildes que, pues, no tienen una casita, y se le andan pegando a estos ratas, para que les den chance en algunos de los terrenos que ellos invaden. Y amigos, estos, estos que tienen aquí su majestuosa casita, que son dos, tres, cuatro, y que atraen gente, y que la gente va y los busca para que los ayuden, pues, no cree usted que es un terrenito o dos, no, son varios a la vez, son varios a la vez, que, que tienen en su poder ellos. Cuando usted va y pregunta aquí a las personas, oye, ¿a dónde me puedo aliar? Ah, ellos le dicen, pues, ve a ver a fulanito, ve a ver a sutanito, ve a ver a menganito, ellos te ayudan. Y así sucesivamente, tienen mucho poder, mucha lana, mucha, pues, corrupción, amigos, ¿qué más le podemos decir a esto? ¿O de qué otro nombre le podemos llamar? Por eso reniegan, amigos, porque al no estar el PRI, se quedan sin muchas fuerzas. Eso es antorcha campesina, no cree usted que son campesinos, que tienen sus parcelas, sus hectáreas, sus terrenitos, y que quieren, pues, dinero para producirlo. No, amigos, son puros, hambriados, ratas también, aliados a los desvergonzados mayores, amigos de, de los amigos de Aquiles de Córdoba. Así es, antorcha campesina, para que usted, que es del pueblo, se dé cuenta de lo que significan estos cínicos y sinvergüenzas, y si usted es del pueblo, se dará cuenta que yo, más o menos, le estoy hablando con la verdad. Amigos, gracias, gracias por su linda compañía, gracias por su linda amistad, y nos estamos viendo en el siguiente video. Pásela a usted muy bien en este día especial.